Día 33. Limpiando el equipaje emocional del reto de 90 días para experimentar prosperidad. La carestía de cualquier cosa, ya sea falta de dinero, falta de amor, falta de buena salud, cualquier cosa que sea lo que te falta, siempre está en nuestras vidas por alguna razón. Está presente para recordarnos que entremos en contacto con nuestras emociones. La mayoría del tiempo las ignoramos. Después de todo, las emociones pueden ser un gran problema. Nadie quiere trabajar con ellas. Es mucho, pero mucho más fácil esconderlas y seguir así. Así es que culpamos la carestía, si es de dinero, en la economía. Si es de amor, culpamos a la poca cantidad de hombres, mujeres que valen la pena. Y si es la salud, culpamos a los alimentos refinados y al aire contaminado. Y mientras tratemos de enfocarnos en incrementar la prosperidad y la abundancia, sin revisar el equipaje emocional que hemos estado cargando en nuestras mentes, la mayoría de nuestras vidas, no vamos a llegar a donde queremos llegar. Claro, quizá avancemos un poco en el camino hacia la prosperidad, pero pronto tendremos que confrontar alguna pesadilla emocional que insiste en regresarnos dos pasos atrás por cada paso que avanzamos. No importa el aspecto de nuestras vidas en el que aparezca. La carestía siempre es un tema cargado. Y en el momento en el que tratamos de manejarla, surge todo tipo de problemas. Esto puede llevarnos a sentir un verdadero desequilibrio. Y si no lo entendemos o no sabemos cómo enfrentarlo, puede ser el causante de que aventemos todo y nos rindamos. A veces, antes de siquiera haber comenzado. Por eso Kay ha incluido algunas herramientas sencillas de aprender y usar para eliminar los obstáculos emocionales del camino antes de que puedan bloquear nuestro progreso. Vamos a estar explorando estas técnicas, aprendiendo a aplicarlas e incluyéndolas como parte del trabajo diario. Puede ser que algunas te gusten más que otras. Y quizá algunas no te gusten en lo absoluto. Pero cada una está diseñada para ayudarnos a limpiar los bloqueos y barreras de manera que nos permitan avanzar hacia lo bueno con facilidad. La primera técnica que vamos a explorar es T.L.E., la técnica de la libertad emocional. La técnica de la libertad emocional es como una buena ama de casa. No solo se deshace del polvo mental, pero también reacomoda tu sistema emocional, equilibrándolo de nuevo, usando simplemente un golpecito gentil. La técnica de la libertad emocional te ayudará a limpiar cualquier resistencia que tengas a la abundancia, así como cualquier miedo, y también te ayudará a limpiar ese archivero mental de viejas creencias que ya no te sirven. Funciona perfectamente con otras técnicas también. Kay utiliza esta y otras técnicas que estaremos discutiendo casi a diario a lo largo del proceso de bendecir. Más adelante, encontrarás información acerca de cómo utilizar la técnica de libertad emocional. Léela, estúdiala y juega con ella. Te dará gusto haberlo hecho. Es una excelente técnica. Y antes de que la deseches, como algo que consideras que no es para ti, considera por un momento que quizá ese pensamiento es una creencia limitante. Tratando de atraparte de nuevo, en el lodo emocional, en el que siempre has estado atrapado. Claro, no lo sabrás, a menos de que lo pruebes de manera comprometida. Así es que en vez de decirte que no funcionará antes de que la pruebes, ¿por qué no tratas de aprender la técnica de libertad emocional para ver si funciona? Pudiera llegar a ser una de tus herramientas favoritas. Pero nunca sabrás si no la pruebas. ¿Lo harás? La acción del día. Lee nuevamente tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día. Para tener éxito, primero debemos de creer que sí podemos. Michael Corda, la afirmación del día. Cada día mi camino hacia la prosperidad se aclara y se vuelve más.